Hola, mira, ahora voy a dejar a mi hija y voy con el coche y uno de los testimonios más claros que puedes tener sobre si las F-TAPS de Future Global Vision funciona es, antes que nada, que es lo que hemos hecho nosotros, probarlo, ¿no? Yo he echado gasolina, bueno, diesel, perdón, porque este es un coche diesel, un 3000 DCI pero desde la primera pastilla, en mi caso, como no es un coche excesivamente viejo este coche tiene 8 años, directamente es nuevo, lo compré, es única mano, no está usado por otra persona lo que he notado es, además de que este coche es grande, consume, es un 3000 diesel DCI un motor que se dejó de fabricar en la Renault, luego se pasó al 2200 DCI y lo que es en el Velsatis, la alta gama de Renault, este es un coche que tiene 190 caballos pues, os puedo garantizar, porque además lo vais a probar vosotros y lo vais a testear de que a mí me ha sucedido que es automático, aun ser un coche que tiene potencia ya desde la primera pastilla lo que he notado es alegría, volver a coger repris le ha costado muy poco reproducir las bonanzas de este producto hay a otros que tendréis un coche más antiguo, que le costará un poquito porque al principio lo que está haciendo es limpiar pero en una bolsita de 4 pastillas, que no es que tengas que esperar mucho tiempo te vas a dar cuenta de que lo que digo es verdad en mi caso, si yo le piso al coche ahora, noto que ha cogido esa alegría que tenía de inicio cuando tú te has comprado el coche pese a que es un coche que tiene potencia, había perdido un poquito de alegría en este caso, mi testimonio es que directamente joder, dices joder, te sorprendes porque piensas que dices, joder, igual no es lo que dicen, ¿no? pero coge la pastilla, o la media pastilla, o el cuarto de pastilla acuérdate que para gasolina una pastilla es para un depósito de 80-90 litros si tu depósito es más pequeño y es de 40-45 le echas media pastilla y si no vas a echar un depósito lleno y es de 40 y vas a echar solo 20, pues le echas un cuarto de pastilla lo vais a notar de una forma brutal y os puedo garantizar que ahorraros hasta un 25% es mucho dinero a final de mes, mes tras mes y quiero que penséis también, un poquito largoplacistas cuánto dinero te ahorras al año en gasolina que lo puedes dedicar para otras cosas es un testimonio ahora en tiempo real cuidaros mucho y nada, seguimos probando el producto porque la verdad es fácil de entender, fácil de aplicar y va a ser muy fácil que simplemente no tienes ni que hablar dejar las pastillas a otra persona, decirle toma, prueba estas pastillas y os vais a dar cuenta que os van a buscar para pedir más un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo vídeo tutorial, vídeo email, vídeo testimonio chao